Síguenos en Tuzo Oficial en Instagram y entérate de qué pasa día a día con los Tuzos. La marca de 29 partidos invictos como locales en el torneo de liga en el estadio Hidalgo que los Tuzos impusieron entre el 14 de noviembre del 2015 y el 29 de julio del 2017 fue alcanzada por los Tigres de la Autónoma de Nuevo León precisamente en la misma fecha, el pasado domingo 29 de julio cuando los felinos vencieron por la mínima diferencia a los Xolos de Tijuana en el estadio universitario. Pachuca había caído por última vez en casa en la jornada 12 de la apertura 2015 ante Cruz Azul por marcador de dos goles a uno. A partir de este duelo logró hilar dichos 29 encuentros sin conocer la derrota hasta que en la fecha 2 de la apertura 2017 perdió 2 a 0 ante el América. Los Tuzos impusieron esta marca bajo el mando de Diego Alonso. Por su parte, los dirigidos por el Tuca Ferretti ya alcanzaron la misma cifra de 29 enfrentamientos invictos en el volcán. Desde el sábado 1 de octubre cuando perdieron 3 a 2 contra León hasta esta fecha 2 de la apertura 2018 cuando salieron avantes contra los Xolos. Sin embargo, podrían romper la marca al llegar a los 30 enfrentamientos sin derrota en la Liga MX cuando enfrentan a los Diablos Rojos del Toluca el próximo 11 de agosto en el propio estadio universitario.